Y lamentablemente cada vez que venimos, tanto en los canteros como en la vereda, se encuentran profiláticos, tabletas de clones de pan y un montón de cosas que son insalubres para los chicos en sí. Se presentaron una nota última, esta es la más nueva, y el señor Savione dio como respuesta telefónicamente de que ya estaba todo solucionado, cosa que no es así. Sí, el policía que está de custodia en la esquina responde que ellos están para cuidar a vialidad, o sea que en sí estaría de espectador a la noche nomás. Y la farola que está acá adelante está apagada toda la noche, es una boca de lobo, es como un hotel alojamiento en sí. Los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales, al estar oscuros, lo utilizan una especie de hotel alojamiento a la vereda y esta parte del colegio. Así es, efectivamente, así es. Y lamentablemente nosotros como papá y yo como abuela en sí, me molesta que los chicos vengan y te pregunten, mi nieta por ejemplo el otro día me preguntó, mami, ¿qué es eso? Y no le podés decir un globito porque lo va a querer ir a tocar, porque le gustan los globitos. Entonces no sabés qué responderle en sí a las criaturas. Y si lo tocan y se pueden contagiar, uno no lo ve y lleva la mano a la boca, se pueden contagiar alguna enfermedad o algo, ¿me entiendes? ¿Esto ocurre siempre o casi siempre? No, siempre. Nosotros presentamos, yo fui una de las primeras mamás que vino a hablar, a la dirección donde pedimos que por lo menos laven, porque también el olor que había de orina y cosas que para los chicos no, sí, materia fecal, ropa sucia que dejaban acá tirada. Y eso es limpiar las ordenanzas de acá de la institución que no les corresponde tampoco, porque ellos están para limpiar adentro.